Pero este libro recoge una... no es exactamente una intención, sino una realidad. La realidad es que en Guayana nació Carabó. Sin los recursos de Guayana, sin la gente de Guayana, sin el Orinoco, sin Angostura, sin el Congreso de Angostura, no hubiera sido posible liberar, no solamente Carabó, liberar a la Nueva Granada, que es de donde vienen los recursos en hombres y armas para generar Carabó. Entonces, en Guayana nace Carabó, y nace de una realidad histórica incontrovertible, que hasta ahora los historiadores, por haber fijado toda su obsesión histórica en Caracas, le habían negado esta realidad a Guayana. En Guayana, con la batalla de San Felipe y la batalla de Cabrán, habría que liberar el Orinoco, es cómo será posible llevar la libertad a todo el continente americano. Procedemos. Entonces, a echarle el papelillo y que es un éxito. Eso, gracias. Entonces, cuando Hitler animó Polonia, mandó un soldado a matar a un vigilante, ¿no? Y dijo, con este sencillo acto, queda inaugurada la animación de Polonia. No, 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 pero... ¿Por qué no va a creer? Sí, después... Por ahí va.